Buenos días y un saludo a todos los seguidores del blog. Bueno, no tenía previsto hacer este vídeo sobre el tema que lo voy a hacer, pero esta mañana, esta misma mañana del día de hoy, he tenido una conversación con un señor empresario o ingeniero y he pensado que lo que estábamos hablando era suficientemente importante como para dedicarle un pequeño vídeo. Estábamos hablando de aspectos económicos. Este señor empresario, como digo, me estaba hablando de cómo está funcionando en este momento la economía. Por ejemplo, me hablaba, por ejemplo, de esta gran empresa, Amazon, bueno, no sé si debe decirse Amazon o Amazon, que está revolucionando muchas cosas. Fíjese, y me hablaba, por ejemplo, de algo que no sé si ya ha hecho Amazon o no, pero él me decía que lo está, está, como decir, elaborando esta idea. La idea es que la distribución de las mercancías todavía va a ser más rápida de lo que es ahora. Por ejemplo, te podrán o te pondrán en tu casa o en tu coche una cerradura, te la pone la propia empresa con un código, y entonces la persona que te lleva una mercancía podrá entrar a tu casa a cualquier hora o a tu coche a cualquier hora. Porque a través de, bueno, ahora no me viene la palabra, a través del satélite podrá localizar tu coche y tu casa, y con ese código abrirá el coche o la casa una persona, evidentemente, con las debidas garantías, y te dejará en tu casa ya el producto que has pedido, nada, al rato de, por así decirlo, de pedirlo. Bueno, vamos a ver, ¿qué quiero decir? Este señor me hablaba de muchas cosas, él ha estado en China en ocasiones, me hablaba de lo que está pasando allí, me ponía ejemplos, por ejemplo, dice, un día estuve en una fábrica donde hacían televisiones, dice, y hacía muchas televisiones, y dice, pero luego fui fuera de la fábrica, donde había unas casas bastante cutres, donde vivían empleados, y vi que en una habitación estaban viendo una televisión a pocos metros, por así decirlo, de la empresa, y estaban con una televisión que era, aquello era un asquito, una televisión, sin embargo en la empresa hacían todos los días no sé cuántas televisiones, ¿no? Para que vean el ejemplo, por ejemplo me decía, puede haber un, pueden trabajar sábados y domingos, no se cotiza aquí por ejemplo en España, pues la empresa, un trabajador, tiene seguridad social, tiene su sanidad, tiene su atención, una buena atención, pero esto es porque él, parte de lo que gana, va a parar a esa seguridad social, a los gastos que tiene el Estado, el Estado, y también parte de lo que la empresa gana, va a parar ahí, por tanto hay una contribución del empresario y una contribución del trabajador. Entonces, claro, esta competencia que tenemos, por ejemplo, con las empresas chinas, no se puede llevar, es decir, no se puede hacer un producto y sacarlo al mercado de la misma forma a través de una empresa china que a través de una empresa, por ejemplo, española, por esta razón, muchas empresas se van allí porque allí el producto, lo que sea, puede ser una televisión, un ordenador o un teléfono móvil, lo fabrica gente que a lo mejor trabaja todos los días 12 horas, no tiene vacaciones, como diría yo, la empresa no paga, no paga, como aquí en España, por ejemplo, una parte de su ganancia es para que ese trabajador tenga seguridad social y él también paga una parte, o sea, el desequilibrio es enorme, y por ejemplo, poníamos el otro caso de Amazon, de cómo Amazon ha revolucionado el mercado con su concepción de la economía y con su forma de distribución de los productos. Y fíjese que esto ha afectado hasta empresas muy poderosas. Aquí en España tenemos una empresa que se llama el Corte Inglés, aquí en Valencia creo que hay seis o siete cortes ingleses, y son edificios muy grandes, de muchas plantas, pero claro, este tipo de venta es el cliente va allí, compra una cosa, puede ser un pantalón, puede ser eso, la compra y se la lleva a su casa. Pero claro, es otro tipo, esto de Amazon ha revolucionado todo el sistema competitivo y todo este boom de llevar las empresas a países donde la mano de obra, donde el coste es mucho menor que el coste que puede haber, por ejemplo, en España, en otro país europeo, de cualquier producto, como digo, sea un móvil o una lámpara o una máquina de fotos, ¿no? Pero ¿por qué les hablo de esto? Porque fíjese, yo me pregunto, a ver, la gente que ha creado Amazon, ¿por qué la ha creado? ¿Qué ha pensado? Me imagino que si han creado lo que han creado, habrán pensado, ¿cómo podemos crear una empresa que sea mucho más competitiva que todas las que hay en este momento y nos quedemos con el no sé cuánto por ciento del mercado de distribución de productos, etcétera? Y entonces han creado una empresa que reúne unas condiciones que todo eso lo hace mejor. Y claro, a la hora de comprar un producto que en otro sitio lo compras por 50 euros, ahí lo compras por 20, claro, entonces, claro, tú vas a Amazon porque te ahorras 30 euros. Y esto es lo que está pasando y luego te lo llevan más rápido y además no te cobran nada por el transporte, etcétera, etcétera, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero claro, Amazon revoluciona la economía, revoluciona todo el sistema económico, hace que muchas empresas, montones de empresas se hundan, como antes se hundieron otras porque hubo otra etapa anterior, y también hundió a otras muchas empresas y esta hunde a otras muchas empresas. Es decir, se trata de crear empresas que obtengan el máximo beneficio y que sean lo más competitivas posibles. Pero vuelvo a la pregunta, las personas que crean estas empresas, ¿qué piensan? ¿Qué hay en su cabeza? El beneficio, el beneficio, es decir, haciendo esto de esta manera vamos a ser mucho más competitivos y vamos a tener un mayor beneficio económico. Pero el problema de todo esto es que, una vez más, vuelvo a decir, siempre planteamos las cosas de una forma reduccionista. Siempre vemos una parte pero no queremos ver el todo. Siempre vemos una lámpara pero no vemos que la lámpara está al lado de un sillón, está en una casa, en esa casa hay otras muchísimas cosas. Entonces, vemos la parte pero no vemos el todo. ¿Cuál es el todo? El todo es como que cuando se produce una revolución de estas, yo lo que habría que tener en la cabeza, los señores que hacen una empresa, debería ser, pero esto realmente va a hacer que este mundo sea mejor. El problema ético. Pero, ¿dónde está el problema ético? Porque si todo esto revoluciona, hace que vayamos más deprisa, hace que el deseo, el deseo en otro vídeo ha hablado, el deseo se active y que por tanto estemos inquietos, nerviosos, que vayamos muy rápido, que queramos llegar antes de salir, ya queremos llegar, etcétera, etcétera. Pero la pregunta es una cosa, ¿somos mejores? ¿Vamos a hacer un mundo mejor? ¿Vamos a ser seres que aprendan a pensar? ¿Que aprendan a ser felices? ¿Que aprendan a relacionarse con los demás? ¿Todo eso lo va a producir este sistema? ¿Este sistema competitivo, digamos, a tope? Esta es la gran pregunta. Porque hacer un mundo económico cada vez más competitivo, sí, pues a lo mejor el día de mañana hará otro grupo de empresarios, hará otra empresa que será más competitiva que Amazon. Sí, y lo mismo que hace una serie de años hubieron otras empresas que Amazon las ha derribado, pues también habrá otros que harán una empresa que será y derribarán a Amazon. ¿Por qué? Porque la otra será, pues si está rápida, la otra será ya a la velocidad de la luz. ¿Bien? ¿Qué es lo que hay en la mente de los seres humanos cuando hacemos algo? ¿Qué creamos? ¿Qué sentido tiene lo que creamos? ¿Para qué sirve? ¿Qué crea? ¿Qué hace? Por ejemplo, en relación con la naturaleza, sí, podemos ser muy competitivos y crear muchos productos, pero, ¿y la materia prima? ¿De dónde sale la materia prima? La materia prima que sale generalmente, la mayoría de ella, de la naturaleza, tenemos que ir a la naturaleza y coger esa materia. Por ejemplo, si hacemos muchos muebles, tenemos que cortar muchos árboles para tener madera, para hacer esos muebles, ¿no? Pero entonces talaremos los bosques, ¿no? Nos quedaremos sin bosques. ¿O qué le diría yo? Si se necesita X material para hacer una determinada parte de los móviles o de los ordenadores o de cámara fotográfica, a lo mejor resulta que ese material está en un país, por ejemplo, de África, donde sabemos que para tener ese material van a esclavizar a montones de niños que van a trabajar, de niños de 7, 8, 9 años que van a trabajar en esa mina y van a tomar parte en la producción de ese material para que luego se lo lleve a una empresa alemana, americana, española para hacer con ese material, pero eso, las personas que hacen eso saben perfectamente que eso va a ocurrir. Pero lo hacen. Les da igual que esos niños trabajen como esclavos y que no vayan al colegio y que no se alimenten y que vivan en la más absoluta pobreza y que se aprovechen cuatro o media docena de personas, una media docena, las que sean, de todo eso y los demás vivan en la pobreza. Es decir, ¿qué hacemos con la naturaleza creando un sistema cada vez más competitivo? ¿Qué hacemos? Porque la naturaleza tiene un límite. El agua tiene un límite. Ya se habla cada vez más de la escasez del agua. Claro, claro, pero ¿por qué? Porque cada vez consumimos más agua y porque cada vez, en muchos países llueve menos porque hemos modificado las condiciones a través de las cuales llueve. Si nosotros modificamos esas condiciones con la contaminación, con la atada de los bosques, etc., cada vez llueve menos. Pero la demanda de agua es cada vez mayor y cada vez hay menos agua, con lo cual, eso que dicen, la guerra del agua. Hemos esquilmado la naturaleza, la hemos maltratado, la hemos contagiado nuestra avaricia, de nuestro deseo de poder, de nuestra estupidez. Porque el ser humano es polivalente, puede tener la valencia de construirse, de crearse, de construirse un ser bueno como un ser bueno o de construirse como un malvado. No estamos tan predeterminados como una jirafa o una pantera o un león. No. Podemos coger y decir esta inteligencia, el animal inteligente que somos, el animal inteligente que somos, podemos convertirlo en un ser humano con humanidad, convertirlo en una auténtica fiera, mucho más fiera que las fieras más fieras. Porque las fieras no hacen guerras. Guerras en el sentido que hacemos los humanos. No, las fieras no, todavía no he visto ninguna fiera que haga una guerra como la que hay ahora mismo en Siria y en otras muchas partes del mundo. No. Lo hacemos nosotros. La pregunta es, la economía, la economía, ¿a qué tiene que supeditarse? ¿Qué tiene que tener en cuenta? Por ejemplo, fíjense ustedes, me pregunto yo muchas veces, en Estados Unidos, al señor Trump lo han votado millones de personas. Millones de personas en Estados Unidos defienden el uso de las armas. Hasta hay algunas iglesias, iglesias de estas, iglesias que, yo digo que se crían, se crean por allí como si fueran hongos, ¿no? Yo cada vez leo la prensa y digo, la iglesia no sé qué, la iglesia no puede vivir, cada vez hay más iglesias. Claro, ahora resulta que la colonización, por ejemplo, en América Latina, se está llevando a cabo mucha colonización, se está llevando a cabo a través de la iglesia. Han descubierto que Dios también les sirve, les sirve para colonizar a esa gente y llevarse todo lo que tienen, lo mejor que tienen. Porque conozco a muchas personas, mire, les voy a contar una anécdota. Hace muy pocos días entré a una tienda de muebles de segunda mano. Entro por curiosidad un poco y había allí dos señoras y cuando salía, la verdad es que estaba bastante bien y tenían cosas muy buenas. Cuando salía, yo llevo una tarjeta que tengo de este blog, donde está mi nombre, psicólogo clínico, la dirección, etcétera, y le dije a la señora, le voy a dar una tarjeta de un blog que tengo tal y cual y me dice una de las señoras, yo no necesito nada de eso, yo solamente con Jesucristo tengo bastante. Luego me he enterado que esa tienda de muebles es propiedad de una iglesia de este tipo y le dije a la señora, le dije, bueno, pero ¿qué pasa? ¿que usted cree que el Evangelio es un libro de arquitectura, de medicina, de cómo se utiliza un móvil, de astronomía, de agricultura? No, es que yo no le hablo en estos vídeos, estos vídeos son de psicología y usted necesita la psicología para saber quién es para muchas cosas. Pues fíjese, esto es lo que hacen muchas veces estas iglesias, dicen cosas tan disparatadas como esto, ustedes con Jesucristo es lo único que sirve y todo lo demás, son, y los vuelven fanáticos, no les crean una conciencia donde lo religioso tenga el lugar que le corresponde, por supuesto, y las cosas de este mundo tengan el lugar que le corresponde, sino que los hacen fanáticos, he conocido a mucha gente de estas iglesias que actúan así de una forma fanática, fanática, claro, los convierte en adictos de todo esto para que estén a su servicio y para que ellos llevase, los convierten en dóciles sergos. Entonces, volviendo a lo de Estados Unidos, a ver, ¿qué ha pasado en Estados Unidos para que millones de personas defiendan el uso de las armas? Fíjese la transformación que ha tenido que haber a lo largo de siglos en la mente de esa gente para que la gente llegue a pensar que es necesario vender muchas armas y tener muchas armas en la casa a pesar de que de vez en cuando alguien coge un rifle y mata allí a todo lo que pilla por delante, ¿no? ¿Qué ha pasado? Pues eso empezó por una tontería, empezó por una cosa simple, que se convirtió en una idea, se convirtió en un hecho, ese hecho se convirtió luego en un conjunto de ideas y ese conjunto de ideas creó un sistema y creó una ideología que defiende las armas. Por ejemplo, yo cuando era niño iba a un cine de niño, yo vivía en un ambiente de huerta, un ambiente rural y bueno, eso quiere decir muchas cosas. Iba a un cine de la ciudad, la ciudad estaba a dos kilómetros y medio de mi casa, iba a un cine y allí ponían muchas películas del oeste. Yo crecí, crecí con la idea de que los indios eran los malos, porque todas las películas eran así, eran los vaqueros eran los buenos y los indios eran los malos. Luego de mayor me enteré de que era al revés, de que allí en América vivía gente autóctona de allí, que habían vivido allí durante mucho tiempo, que eran las tribus indias, que eran gente normal y corriente que vivía de una determinada manera y resulta que de pronto llegan allí los ingleses, los escoceses, los irlandeses o no sé qué, con armas automáticas, con todo el poderío ese y empiezan a querer adueñarse de todo y a ramblar con todo. Y eso, que es la realidad, en las películas te lo ponían al revés. Los indios eran los malos y los otros, los vaqueros, eran los buenos. Entonces, claro, seguramente por ahí empezó lo de las armas. Estos señores tenían ambiciones, querían conquistar, eran insaciables, no se conformaban con nada y resulta que arrasaban con todo y para arrasar con todo necesitaban poder y poder, armas son poder, armas es poder y entonces, con las armas, y claro, se ha poco a poco creado una ideología donde las armas es algo maravilloso. Hay algunas iglesias de estas, el otro día vi una foto en un periódico donde van a la misa, a la misa, con las armas, así, y entran, la iglesia está ahí en los bancos con las armas así. Y hay una iglesia, no me acuerdo cómo se llamaba. Entonces, la pregunta es, las cosas no se crean de la nada, hay todo un proceso, hay todo un proceso. Es lo que digo, ¿qué habrá en la mente de los señores accionistas o que han creado Amazon para crear una empresa así? ¿Han tenido un deseo de hacer este mundo mejor? ¿De que este mundo sea más ético? ¿De no maltratar la naturaleza? ¿De no arramblar con todo? ¿De no arrasar con todo? Todo eso para tener un, no sé, una serie de millones de dólares de beneficio para cada uno y hacerse súper millonario y súper rico y después con eso tener un poder sobre millones de personas y convertir a esas personas en esclavos? Los esclavos modernos, los esclavos modernos no son esclavos como los antiguos, los esclavos modernos cobran un sueldo, sí, cobran un sueldo y tienen una casa pero son esclavos, ¿por qué? Porque su mente es una mente de esclavos, porque ya han aprendido a ser dóciles, a ser serviles, a ser obedientes, a decir siguana, a no protestar, a vender su dignidad, a vender su mente, sus ideas, su pensamiento y eso, ¿por qué lo han aprendido? Lo han aprendido porque hay un sistema que les enrolla, que les envuelve, que les, como una trituradora y entonces la gente pues llega un momento en que ya no piensan, que ya lo único que piensan es en vivir, en vivir, bueno, pues eso, comer, dormir, hacer el amor, tomarse la cerveza, el vino, pero, pero, ¿qué otra cosa? Pues lo más importante no es eso, eso es necesario, tomar una cerveza, un vino y comer, claro que sí, pero, ¿y la dignidad humana? y ser uno, un ser que vive con el sentimiento, un sentimiento profundo de dignidad de uno mismo, eso no se compra, eso se crea, y se crea individual y colectivamente, porque yo soy un aférrimo defensor de no hacer disociaciones, ni restricciones, ni, a ver, ni reduccionismos, las cosas son globales siempre, siempre son globales, hasta los virus son globales, por así decirlo, ¿por qué? porque nosotros creamos, no sé si estaré diciendo alguna globalidad, pero creo que creamos bacterias y virus a través del medio ambiente, a través de la contaminación, a través de tantas cosas, ¿no? ¿eh? y la contaminación es ya global, porque aquí a España llega la contaminación que hay en China y la que tenemos aquí llega allí y todo se ha hecho global, entonces, para acabar, digo lo siguiente, ¿para qué creamos un mundo con tantos objetos? Tenemos objetos para todo, vas a un bazar chino, bueno, y hay millones de objetos, millones, millones, para todo hay una cosa, todo tenemos solución, el tornillo más no sé cuánto está allí, pero ¿todo eso? ¿tantos objetos para qué? ¿crear un mundo con tantos objetos, millones, trillones, hasta el infinito de objetos para todo? ¿para qué? ¿somos felices? Tenemos ese sentimiento interior de felicidad, de felicidad, vamos por la vida como con un perfume de felicidad, que sabemos convertir este mundo en un lugar feliz y no me refiero solo dentro de nosotros sino exteriormente, todo está lleno de coches, millones de coches, en España todas las calles llenas de coches, millones y millones de coches, ¿para qué? Porque hemos creado un mundo donde hubo gente que se dio cuenta que crear un coche daba mucha pasta y evidentemente pensó, bueno, esto que se dice mucho, bueno, es que, claro, con esto creamos puestos de trabajo, hay algunos que tienen ese argumento, yo cuando alguien me dice, le digo, mire, yo tengo una solución para eso, que no tengan una pistola cada uno y acabamos con el paro, hasta que nos matemos todos vamos a estar un tiempo, se acabó el paro, nos dan una pistola, empezamos a matar gente, tú me matas a mí y tal, y no hay paro, se acaba el paro, por lo menos durante unos meses no va a haber paro, luego ya, como no quedará nadie, pues tampoco habrá paro, ¿eh? Bueno amigos, pues, estas reflexiones yo espero que les hagan pensar, porque al fin y al cabo lo que yo digo nunca lo tomen como un dogma o como una idea que hay que acogerla en su corazón, en su pensamiento, no, nada de lo que yo digo quiero que lo utilicen así, simplemente lo único que quiero es que llegue a su mente y ustedes realicen un proceso de pensamiento, de crítica en su mente de lo que yo digo y ustedes digamos construyan la verdad, descubran la verdad, amen la verdad y eso les hará libres, eso les hará pero no les hará libres el tomar lo que yo digo así y decir bueno, qué bien está ese señor lo que dice, no, hagan la crítica a lo mejor yo digo algunas tonterías o digo muchas tonterías descubranlas ustedes y si me envían un correo y me dicen esto que usted me dijo me parece una soberana pues a lo mejor llevan razón pero lo único que yo digo es que ustedes lo que yo digo es un mensaje son ideas para que ustedes piensen y pongan su mente a pensar que somos seres de pensamiento pues nada buenos días y hasta el próximo vídeo lo que yo digo Gracias por ver el video.